En el video de hoy les voy a estar mostrando las compras que hice para ahorita para las especiales de Sephora. Espero les guste este video y si te gusta todo lo relacionado con el mundo del maquillaje, de la belleza, te invito a que te suscribas a mi canal para ser parte de esta familia. Chicos, ¿están listos para ver mi haul? Porque miren, tenemos una caja grande, chiquita y una bolsa chicos. Así, así de exciting va a estar este video. Pero esta vez estuve comprando productos que yo sé que me gustan, que ya los he probado, que se me han acabado y los volví a comprar para que se den una idea que esos productos realmente valen la pena. Y también tengo otros productos que quería probar, que están bien interesantes y otros que realmente me dejé llevar chicas por acá por YouTube. Y otros productos los compré gracias a esas chicas que nos recomiendan productos y que nosotros, bien obedientes, los compramos. Bueno, vamos a comenzar. El primer producto es este de acá. Este es de la marca Bobbi Brown y son dos cremas para la cara. Bueno, se llaman Vitamin Enriched Face Base Duo. Este kit de por sí ya tiene el 50% de descuento y estuve obteniendo otro 20% encima de eso. Así que me salió súper económico y yo desde cuando quería uno de estos. Todos los años Bobbi Brown saca sex set y siempre se vende y nunca lo podía comprar o lo podía encontrar. Siempre he usado estas muestras que me mandan desde afuera y me encanta este producto. Especialmente para ahorita para winter, donde se me empieza a resecar toda esta parte de acá de la boca. Es donde más uso esta crema y me encanta chicos. Me encanta, me encanta, me encanta. La otra crema que estuve ordenando es esta de acá, de la marca Drunk Elephant. Y esta se llama Proteiny Polypeptide Cream. Esta ya la usé, ya me gasté dos pomitos de este y ahorita tengo un Deluxe Sample que también ya casi me lo voy a acabar y por eso es que estoy ordenando esta. Pero esta crema me fascina chicas. Una crema que ha hecho una gran diferencia en mi rostro, en la apariencia, que ha minimizado mis poros es esta crema de acá. Así se ve por dentro y nada más se le pucha aquí el botón. Esta está sellada, no la voy a abrir porque todavía me queda poquito de la otra. Pero se le pucha así para abajo y sale la crema, pero esta crema es una maravilla. Así, una joyita. Como les digo, ya me acabé dos pomitos y ya me voy a acabar un Deluxe Sample. Este es mi tercer tarrito que tengo. Ok, otro de los kits que yo siempre he querido es este de acá, que es de la marca Peter Thomas Roth. Así se ve, trae tres paquetes de estos geles. Miren los tres. Este es un poquito caro, sí, pero cada uno de estos individuales cuesta $75, chicas. Y este set trae tres y son todos full sizes. Estuve usando hoy este, el gold, porque este es el que más me llamaba la atención. Pero mira, así están los tres. Este está sold out. Ojalá y todavía lo puedan encontrar en alguna parte porque esto sí vale la pena para un regalo. Te quedas con uno y regalas dos o todos para ti, ¿por qué no? Así que esto, he escuchado maravillas y ya los usé. Y sí, chicas, la verdad que sí me están ayudando bastante. Estoy así como que, wow, ¿cómo es posible que esto haga una diferencia tan rápido en mi piel? Me encanta y estoy súper feliz de haber obtenido este producto. Otra cosa, chicas, es esta paleta. Esta paleta para la cara de la marca Patrick Ta. Como les he mencionado en mis videos anteriores, a mí me encantan sus rubores. Este es el rubor que tengo ahorita puesto. Pero, wow, chicas, esta paleta. Todas las chicas en YouTube que agárrala aquí te va a encantar. Ay, yo decía, a mí quizás no me van a gustar estos colores, estos dos. Este sí, pero estos dos, decía, están muy, muy, así como fuertes. Pero, esta paleta, chicas, es una maravilla. Ojalá, como les digo, que la puedan encontrar ustedes porque miren eso. Está súper bonita. La voy a estar usando en un video muy pronto porque me muero por probar esos colores bright. Nada más que hoy usé mi cara, este color más oscuro. Y usé ese porque pensé que no, estos dos colores no se me van a ver bien con este eye look. Pero, chicas, wow. Patrick Ta es el number one del momento. Me encanta, me encanta todo lo que hace. El siguiente producto es esta paleta de Palma Gat. Esta se llama, ¿cómo se llama? Celestial Odyssey. Un video aparte, chicas, por si les interesa verlo, se lo voy a dejar en la parte de acá. En este video les hice swatches en mis ojos de todos los colores para que ustedes se puedan dar una idea de si esta paleta vale la pena o no. Compramos paletas y usamos, ¿qué? Dos, tres colores y la verdad, y los otros ya no. Pero con esta paleta, estoy fascinada con ella. Miren esos ojos. Miren. Está súper bonita. Pasan a ver ese video para que puedan ver de lo que les estoy hablando. Otro producto que agarré es, no va a ser tan interesante para muchas, pero si a ti te gusta usar mucho maquillaje en los ojos y no limpias tus brochas, deja, te digo, ten cuidado porque las brochas se tienen que limpiar. Este producto, como les digo, no es así tan excited como las paletas, pero es muy importante, chicas. Yo me compré otro bote porque, miren, este ya me lo voy a acabar. Me dura casi los dos años el bote. Pero sí está poquito caro, pero les digo, casi dos años, pero sí vale la pena realmente comprarlo en especial. Pero este es para limpiar todas las brochas. También voy a limpiar las brochas de la cara, pero a mí me gusta usarla específicamente para limpiar mis brochas de los ojos. Yo limpio mis brochas por lo menos una vez a la semana, chicas, porque yo estoy así. La edad va pasando, chicas, y yo no quiero que ninguna cosa me afecte mis ojos o mi cara si yo lo puedo prevenir. Y claro, ¿verdad? Ya el tiempo dirá, me voy a envejecer de todas maneras, pero si está en mis manos, ¿sí, no? Alargar ese proceso, why not, ¿verdad? Y el último producto. Me faltaron dos productos porque mi orden no llegó completa, pero bueno, vamos a, les voy a enseñar esto. Este es un producto para, este es un shampoo para el cabello de la marca Amica. Este es un purple shampoo para las personas que se aclaran el cabello. Y pues a veces con el tiempo, nosotros las latinas atendemos a que el cabello se nos vaya poniendo anaranjadizo. Y este producto es buenísimo para corregir todo el anaranjado. Lo que me encanta, chicas, es que es bastante hidratante. De por sí, todos los productos así como aclaradores para el cabello te dejan el pelo reseco, pero este no es el caso con este shampoo. Te deja el pelo súper suavecito, huele bien, me encanta. Este ya, ya me acabé un bote y por eso lo volví a ordenar. Bueno, me falta poquito para acabármelo, pero ya se me va a acabar, entonces lo ordené. Y sí me dura porque no lo uso yo todas las veces que me lavo mi cabello. Tal vez lo uso una vez cada dos o tres semanas. Y me mantiene mi cabello bien, a mi gusto, claro. Y como les digo, me dura bastante, por lo menos seis meses. Sí, sí, está un poquito costoso para hacer un purple shampoo, pero no tan exagerado. Así que si les interesa, andan buscando un shampoo morado. Este es buenísimo. No estuve ordenando nada de productos para la cara, de polvo, de bronzers o lip glosses, chicas. Porque realmente yo ahorita me estoy maquillando nada más como de la parte de acá para arriba por lo de la mascarilla. Yo normalmente me maquillo para irme a trabajar y pues en mi trabajo traigo mi mascarilla todo el día. Y por eso dije, ¿para qué voy a comprar lip glosses o más rubores? Este porque es una cosa especial. Yo sabía que era edición limitada y ya no la iba a poder encontrar. Pero estoy tratando de no comprar bases, ni polvos, ni bronzers ahorita. Tal vez más adelante me animo a comprar algo más. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Gracias por compartir un ratito conmigo. Déjenme saber en los comentarios, chicas, que se compraron. Y nos vemos en el próximo video. Chao.